Eran las 23 horas del 19 de septiembre de 2017 cuando Marta llamó a su madre para pedirle que cuidara a su hijo Flavio si algo pasaba. Ese 19 de septiembre se repitió la historia de 1985. El mismo día, pero 32 años después, un sismo de magnitud 7.1 sacudió a la Ciudad de México a las 13 horas. Marta estaba de guardia en la estación de bomberos de Coajimalpa, a la que pertenece desde 2015. Entonces, empezó la jornada del suceso que más le ha marcado en su trayectoria como bombera, de la que más adelante cruzaría experiencia con su padre, bombero jubilado y quien apoyó durante el sismo del 85. Ese tipo de seguridad que entre nosotros como equipo nos dimos fue primordial. En realidad fue primordial el hecho de que la gente nos viera y nos dijera, ya llegaron los bomberos, ya nos van a ayudar, eso también es un impulso, donde no puedes defraudar a la gente, no puedes pensar en ese momento en el si entro o no entro, tienes que entrar, tienes que hacerlo. Lo primero que hice fue llegar a abrazar a mi hijo, abrazar a mi madre. Sí lloré, o sea, yo sí lloré, todavía me cuesta un poco, pero sí, sí lloré, porque en realidad saber que en cualquier momento el edificio podía colapsar o podía la situación ser peor y no poder regresar a ver a tu familia es una situación que intentas manejar. Marta es ahora una de las bomberas que siguen trabajando aún con la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. La joven de 32 años explica que desde que comenzó el confinamiento, el número de fugas de gas y de incendios al interior de los hogares ha incrementado. Todas las estaciones redujeron el 50% su personal, entonces nosotros seguimos laborando los 365 días del año. El trabajo pues ahora es un poco más pesado porque hay menos gente, sin embargo se siguen cubriendo los servicios al 100% y para nosotros solo ha cambiado en algunas cosas, a lo mejor entrar en el cubrebocas, en salir con nuestros equipos de respiración autónoma a los servicios, sin embargo no ha habido más cambios, o sea seguimos laborando como siempre al bajarnos de la unidad, o sea al llegar aquí se hace una sanitización, a los compañeros se les hace una sanitización con su equipo, entonces ellos van, dejan su equipo, regresan a lavarse sus manos y se les regala gel antibacterial. Entonces entre todos nos estamos cuidando porque pues nadie quiere contagiarse, no nos contagiamos afuera ni contagiamos a nuestra familia. El miedo en este momento es normal, todos tenemos en mi caso como esa incertidumbre de decir ¿y si me enfermo? ¿y si voy y contagio a mi familia? Es la incertidumbre y el miedo de que realmente podamos contagiar, pero por eso es que es importante que sigamos los protocolos de sanitización, que entre nosotros nos estemos cuidando y que pues salgamos lo menos posible de casa. Para Marta ser bombera significa mucho, su padre lo era y su hijo Flavio de 12 años se siente orgulloso de que ella ahora lo sea y asegura que esta profesión le ha cambiado la vida. Trato de tener organizado mi tiempo, trato siempre de tenerlo como prioridad saliendo de trabajar, tengo la prioridad de estar siempre con él, de estar en mi casa con mi hijo, apoyarlo lo más que pueda en sus tareas, en su escuela, estar al pendiente de su salud, pero siempre trato de organizar los tiempos, para mí es importante eso, saber que para mí salir de aquí es él completamente. La verdad es que está muy feliz con mi profesión, siempre me pregunta cómo me fue, es un niño muy responsable, me ayuda mucho él también, porque es un niño que entiende mi trabajo y que entiende que a veces yo voy cansada o estoy cansada y él me ayuda, me ayuda mucho con eso, porque sabes la responsabilidad que tienes con la sociedad y contigo mismo de ayudar, de siempre ayudar, de hacer tu mayor esfuerzo porque la gente siempre se sienta a salvo, porque esa es nuestra misión. Arriesgará dar vidas.